...alguien que forma parte del municipio de Lima, ella es regidora y se llama Marisa Glave, ustedes la conocen, gracias por estar aquí Marisa. Gracias por la invitación Juliana. Marisa, el 17 de marzo es la consulta popular, los limeños van a salir, van a participar de este evento democrático y tú has dicho hoy que no tienen miedo quienes apoyan a Zona Villarán, quienes trabajan con ella de lo que pueda venir. Esto a pesar de que según las últimas encuestas, si la revocatoria fuera mañana, Zona Villarán dejaría el municipio, dejaría su cargo de alcaldesa. A ver, por partes, primero no tenemos miedo a lo que venga, pero este no es un evento democrático. Yo no creo que estamos ante una fiesta democrática como ocurre en cualquier proceso electoral. Como lo he dicho y lo sigo repitiendo, creo que en este caso estamos ante un uso bastante oscuro, por decirlo menos, de lo que debiera ser un derecho democrático. Yo te he escuchado a ti, por ejemplo, pronunciarte contra el indulto en algunos casos, y no creo que sea porque tú no creas en el indulto humanitario. Yo creo que cualquier persona cree en el indulto humanitario, cualquier persona que cree en los derechos humanos, o una persona que cree que una persona no puede morir en la cárcel. Pero lo que no estás de acuerdo es que alguien pretenda utilizar esto de una manera ilegal, como lo es su crucillad, por ejemplo. Claro. Y como lo pretende hacer ahora. Yo creo exactamente lo mismo con el tema de la revocatoria. Yo creo que la revocatoria como un derecho democrático debe ejercerse siempre que se deba ejercer cuando cumple con los procedimientos y cuando se hace bien. Pero en este caso no puedo no empezar diciéndote que esto se ha conseguido con firmas falsas, que están en proceso de denuncias de la Fiscalía y que avanzan lentamente, ve tú a saber por qué, con firmas de personas muertas y que además se ha hecho al final saltando procesos que la misma ley mandaba y que el jurado de manera sorprendente anuncia. Pero en fin, ese es un tema con el que es importante marcar cuando me dices, se acerca un proceso y una revocatoria democrática no es. Es que en realidad una revocatoria es un proceso democrático. Cuando es un ejercicio democrático. Y es un ejercicio legal, constitucional y demás. El hecho es que ustedes denuncian que esta revocatoria, la que se va a llevar a cabo el 17 de marzo, tiene intereses oscuros. Pero no solo eso, sino que tiene un procedimiento que no se cumplió como debería cumplirse. ¿Cómo saber cuántas de esas 400.000 firmas que fueron validadas? Nosotros, la RENIE tiene un ratio en el primer lote de casi el 50% de firmas que se cayeron, por duplicidad, porque las firmas literalmente no coincidían. Los verificadores nuestros tienen reportes de padrones enteros, donde el 100% de las listas del padrón entero no eran firmas que correspondían con el nombre de la persona. Han habido casos de usurpación del nombre del responsable de padrón, porque también se tomaron los nombres de las personas que figuraban. Y se ha hecho un intento por averiguar quiénes se hayan, y eran personas que ya presentaron denuncia, diciendo que han utilizado sus nombres. Hay un conjunto de cosas bastante sucias. Sobre ese tema creo que no hay que volver y volver, pero sí me parece importante arrancar con el asunto, porque sí me parece que en este caso hay que decir, esta no es una fiesta democrática. Este es un uso abusivo de un derecho que debiera ser un derecho democrático, pero que se está usando para saltar la democracia. Pero en todo caso lo que sí, digamos, no se puede negar, porque está en las encuestas que lo arrojan, es que la mayoría de limeños no está contento con la gestión de Susana Villarán. Sí, claro. Los medios de comunicación influyen mucho también. Por ejemplo, tú me invitas por primera vez a tu programa, que agradezco, la verdad, pero tengo que hacer un programa en el que te voy a intentar defender permanentemente la gestión, porque ha sido una gestión que está siendo atacada de manera sistemática. Si tú ves los medios, comercio, no sé si ya estoy en el 20, 30 de noviembre del año 2010, antes de que sumáramos nosotros las elecciones, ya habíamos ganado. Ya decía, Rafa, Correo, también lo mismo. Pero hay otros que están apoyando muchísimo. Pero tú tienes, no, compara la lectura, compara la lectura y los programas de cable, por más que probablemente sean los mejores programas donde haya discusión, con los programas de señal abierta y lo que tiene mayor lectura en el país. Seguro, seguro. También contaremos esas cosas. Pero, mira, sí creo que hay un conjunto de factores que han afectado la imagen de nuestra gestión. Hemos tenido una campaña en contra sistemática desde el primer momento. Quienes perdieron ese proceso electoral y quienes, creo, están en contra de las principales reformas que estamos iniciando, han iniciado una campaña que yo, la verdad, me parece que no es justa, que no es transparente, que no da la cara. Pero a lo que vamos a hacer frente, porque, insisto, no tenemos miedo. Hay una de las cosas que el ciudadano... La alcaldía se está subiendo, ¿eh? También creo que es importante señalarlo. Es importante señalarlo, sí. Y está bajando la resistencia. Y hay un conjunto de cosas que estamos, creo, mejorando y alcanzando, sobre todo en información y en alcance de datos a la ciudadanía. De acuerdo, Marisa, lo acabas de decir, ¿no? Alcance de datos a la ciudadanía. Una de las cosas que más se le ha criticado a Susana Villarán en este tiempo que tiene ya su gestión es que no ha tenido una buena capacidad para comunicarle a la gente lo que venía haciendo. Un montón de personas decían, el tema es, el tema de se duerme al pie, de lo que me puede decir a mí el señor de la bodega, que me puede preguntar la chica que va a mi casa a ayudarme a limpiar, que al ser yo periodista me hacen consultas porque creen que tengo información de primera mano que cierta vez la tengo, por supuesto. Juliana, ¿pero qué ha hecho? Porque nosotros no sabemos nada. Claro, era obvio que después de tantos años teniendo un alcalde como Castañeda Lozio, que se caracterizó durante toda su gestión por ser populista y por salir a reventarse cuetes cada vez que inauguraba la escalerita de la solidaridad o regalaba la galletita de la solidaridad, quien viniera después, quien le tomara la aposta, en este caso Susana Villarán, iba a tener que luchar contra todo ese asunto mediático que fue muy bien manejado por publicistas y marqueteros en la gestión de Castañeda Lozio. Pero ahí creo que Susana Villarán cometió un error en no contrarrestar, no llegando a ese extremo, pero sí diciendo, señores, esto estoy haciendo, de vez en cuando hacer una conferencia de prensa, ir más, quizás hasta programas de televisión donde cualquiera le abre las puertas y yo, por ejemplo, estaría encantada en algún día tenerla, nunca ha querido venir. O sea, ahora siento que después de haberla criticado por lo de la parada, menos va a venir, a pesar de que yo estoy en contra también de la revocatógena. Susana ha ido y va a programas donde la han criticado mucho también y seguro vendrá que hacemos la coordinación con el equipo de prensa, que a veces también ahí hay temas difíciles porque la agenda de Susana es complicada. Pero Susana es una mujer accesible. No van a poder decir que ella tiene menos exposición mediática que los anteriores alcaldes o menos presencia en programas donde los entrevistadores no son fáciles. Más bien ella siempre tiene una apertura y una presencia y una capacidad para responder hasta las preguntas más pesadas directamente de manera transparente. A mí eso me llama mucho la atención porque siento que... Eso se hace de manera permanente. O sea, veamos, Susana siempre está y siempre da la cara. Y si no está ella, estoy yo, o está Eduardo, o estamos en realidad el equipo que estamos saliendo. Yo creo que tienes razón, seriamente, en que la ciudadanía estuvo acostumbrada, está acostumbrada a que una autoridad hace una obra y pone su nombre. Y nosotros no. O sea, nosotros tenemos, porque Susana sí lo quiere, un sello que dice Lima lo hizo. Y creo que es importante, porque es importante recordar que Lima lo hace, porque es la plata de los limeños. No lo hace Susana con su plata. Pero es que Lima lo hizo. Es que Lima lo hizo. Esa marca, digamos, que ustedes utilizan para demostrar y decirle al mundo, a la gente, a Lima, que están haciendo obras, tampoco está presente en muchos lados. O sea, no hay recordación. El Lima lo hizo. Mira, yo, a ver, creo que hay varias cosas. Primero, hay algunos procesos que estamos iniciando y que estamos haciendo con fuerza que no se inauguran con cemento o con una plaquita, que son procesos complicados, como la reforma del transporte, por ejemplo, que ya estamos en el paso 7 del proceso de reforma, que llevamos un año, ocho meses, empujándolo con muchísima fuerza y que no es algo que nosotros podamos inaugurar y colocar un letrerito y de ahí está. O la política cultural, Juliana. A mí me gustaría muchísimo que tú puedas invitar al equipo de cultura de la Municipalidad de Lima. Nuestra gestión tiene la mejor política cultural de la historia de la Municipalidad. Marisa, en dos segundos regresamos con esto. La política cultural que me interesa muchísimo porque tengo que...